Hace unos días la revista Televisión Notas había mencionado que Irina Baeva se operó los senos, y es que quiso agrandarlos para verse más sexy, incluso se rumoró que Gabriel Soto se los había regalado. Aunque la actriz no ha confirmado si realmente entró al quirófano, en redes sociales sus fans aseguraron que sí, ya que la cuestionaron, pues compartió una foto en bikini donde de inmediato recibió elogios por la buena cirugía. Con más de 84 mil likes la joven de origen ruso dejó con la boca abierta a sus fans pues su cuerpo luce espectacular. Wow Irina te vas a quemar jeje que cuerpazo, que padrísimo bronceado tu muy bien, ahora ya te ves bronceada la primera vez que te vi venías bien blanca de Rusia. Cabe mencionar que Irina comenzará nuevos proyectos para este año pues tiene gran potencia en la pantalla chica donde el público la quiere ver nuevamente. En esta nota.